¿Qué es la teoría de la conspiración? 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 No me quiero meter en si los grises existen o no existen, pero les interesa que pensemos esto. Primero tendré que hablaros de varios conceptos, que habrá quien los conozca, pero creo que una gran mayoría de las personas desconocen, sobre todo gente en la conspiración. El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. Los colores claros tienen un albedo más alto que los colores oscuros, siendo que un blanco ideal reflejaría el 100% de la luz y un negro ideal absorbería el 100% de la luz. Por esta razón, por ejemplo, dos coches, uno blanco y uno negro, en las mismas condiciones de luz incidente sobre ellos, si tocas el capo, tienen distintas temperaturas. Siempre el coche oscuro alcanzará más temperatura. También es la razón por la que cuando vistas ropa negra en verano pasas más calor que cuando usas ropa blanca. El color blanco hace rebotar la mayoría de la radiación solar, mientras que el color negro absorbe más cantidad de ella, calentándose. También los cuerpos brillantes tienen un albedo más alto que los cuerpos satinados y estos más alto que los cuerpos mates. El albedo es una magnitud porcentual de la medida de un fenómeno de la física. Es fácil. La nieve tiene un albedo de 86, es decir, refleja un 86% de la luz que incide sobre ella. El planeta Tierra tiene un albedo promedio de 38. En conclusión, más claro más fresco, más oscuro más cálido. Esto es ciencia. El segundo concepto que tenemos que conocer es la circulación termoalina. La circulación termoalina, o la gran cinta transportadora oceánica, son las corrientes de agua que recorren todo el planeta y que son las responsables del clima. Ya que transportan el agua caliente de la superficie de las zonas tropicales y la distribuyen por los dos hemisferios. Luego ese agua se enfría y vuelve a los trópicos a mayor profundidad. Funciona muy parecido a una cinta transportadora. La corriente que más afecta al océano Atlántico sería la corriente del Golfo, que transporta agua cálida desde el Golfo de México hasta Europa. Termoalina viene del griego termos, caliente, y halos, sal. Ya que será la cantidad de sal en el agua lo que determina las densidades del líquido, haciendo que el agua más salada tienda a estar en la superficie y el agua menos salada se hunda al tener mayor densidad y volviendo en forma de agua fría de vuelta a los trópicos. La circulación termoalina es algo así como el sistema circulatorio de nuestro cuerpo, responsable de llevar calor a cada parte del mismo. Si la corriente del Golfo se detuviese, todo el hemisferio norte se convertiría en una bola de nieve y tardaría miles y miles de años en volver a ponerse en marcha. El tercer concepto. El oscurecimiento del planeta. Muchas personas, quizás demasiadas, no quieren oír hablar del cambio climático. Otras muchas lo llevan de bandera, pero tampoco con la objetividad que deberían. Estamos oscureciendo la atmósfera, poco a poco, con una cantidad de gases generados por nuestra sociedad de consumo. Por lo tanto, el albedo está bajando. Y al bajar el albedo, absorbemos más cantidad de radiación solar, que se transforma en calor. Calor que está derritiendo las zonas polares. Y las zonas polares son responsables también por su brillo de elevar el albedo del planeta. Y que a su vez están vertiendo masas de agua dulce en los océanos, haciendo que se freen en estas corrientes termoalinas. Es como un pez que se muerde la cola. Y una cosa retroalimenta a la otra. La corriente del golfo se parará. Y tendremos una nueva glaciación. Esta vez con la colaboración de los seres humanos, y especialmente los occidentales, que fuimos los que comenzamos esta barbaridad económica. Las estelas de los aviones no son vapor de agua. Son productos como el yoduro de plata o las sales de aluminio. Partículas capaces de hacer que parte de la radiación solar no llegue al suelo terrestre. Y así elevar el albeo del planeta, en un desesperado intento por retrasar los terribles cambios que se avecinan. Entonces, cabe preguntarse, si lo hacen por un bien común, ¿por qué lo ocultan y prefieren que se tiren balones fuera, como los extraterrestres, la modificación del ADN, el envenenamiento? No olvidéis que ellos también viven en este planeta, ellos también serían envenenados. Esto es un hecho objetivo, no controlan donde el viento va a llevar esas partículas. No buscan el efecto de la partícula en el suelo, buscan el efecto de la partícula en la atmósfera. Esto les interesa que lo pensemos así por una razón muy simple. Están variando una magnitud física del planeta sin consultarlo con nadie, sin contárnoslo. Y esto es algo muy, muy grave. Tan grave como que hubiesen modificado la velocidad de rotación o la gravedad. Esto es algo que toda la humanidad debería de llevar a un consenso antes de tomar en un despacho una decisión así. Por eso mismo prefieren que pensemos que el error es exterior y ajeno a nosotros, y así nos sentamos que no tenemos culpa de nada, y la sociedad de consumo no se detenga. Somos el tren de los hermanos Marx. Hablamos de justicia y libertad desde teléfonos móviles y ordenadores que necesitan de tierras raras como el coltán. Un mineral que para que tú puedas echar la culpa a otros por la red, está esclavizando a muchísimas personas y creando un verdadero y vergonzoso drama del que todos, yo el primero, somos responsables. Se están talando los bosques, estamos acabando con la fauna. El solo hecho de vivir en Occidente nos hace responsables, a unos por desconocimiento y a otros por omisión. Estar despierto no es saber si hay o no extraterrestres, no es saber si las élites nos dominan, no es creer que los demás están dormidos. Estar despierto es, como decía Jung, identificar tu sombra, integrarla y dejar de pensar que el error siempre está fuera. Un saludo. ¡Gracias!